Preparándose Cuarta por fuera la Tatamoro En el quinto Sueño del Alma girando la curva Sexto por fuera Sondekar, séptimo Sureño Feliz Octavo Nicodemo, noveno Cypher, décimo Victiland Última Green Island, están en tierra derecha Wormy Can al primer lugar Segundo Soy Puyami, tercero Poroto Verde Cuarta la Tatamoro, quinto Sueño del Alma por fuera Sexto Sureño Feliz, van a enfrentar los 400 Wormy Can, pescueso ventaja Segundo el Poroto Verde, tercera la Tatamoro Cuarto más abierto Sueño del Alma Quinto por el centro Sureño Feliz Sexto se ubica Sondekar por el centro de la pista A corta distancia la Tatamoro 200 metros finales, la Tatamoro al primer lugar Segundo queda Wormy Can, tercero Por los Palos A cabeza el Poroto Verde, cuarto Sueño Feliz Quinto Sueño del Alma, la Tatamoro Fácil, aumentó ventajas a dos cuerpos Se pelea en el segundo lugar por dentro Poroto Verde y Wormy Can gana La Tatamoro, el segundo Wormy Can, tercero el Poroto Verde El cuarto al parecer Sondekar, quinto Sueño Feliz Sexto Sueño del Alma, séptimo Victiland, octavo Nicodemo, últimos lugares Para Soy Puyami, Green Island Y Cypher El cuarto compromiso Verá, corrada a los 1.100 metros La puso afuera, Cristian Salinas El número 7, la Tatamoro La Tordía, ganadora del Estudio Juegatela, un 7 Para la Tatamoro En esta, la Cuarta Competencia Y entregando en esta oportunidad Un nuevo triunfo Ya les contamos de El Dividendo El segundo lugar De esta, la Cuarta Competencia El segundo lugar El segundo lugar El 8 Wormy Can La tercera posición Para el número 4 El Poroto Verde Esperamos el orden oficial Cuarta carrera El Tiempo Minuto Nueve Segundos Diecisiete Centésimas El Tiempo Minuto El Tiempo Minuto El Tiempo Minuto Preparándose Partieron Green Island En la delantera Soy Puyamí Pasó al primer lugar Segundo soy gol El Poroto Verde Tercero más abierto Wormy Can Cuarto Sueño del Alma Quinto Nicodemus Sexta la Tatamoro Séptimo Sureño Feliz Pasa al séptimo Sonder Cautado Sureño Feliz Noveno Cypher Curva a los 900 Penúltima queda Green Island Por los palos Último por fuera Big Dilan Soy Puyamí Mantiene la ventaja Sobre Wormy Can Tercero es Poroto Verde Cuarta por fuera La Tatamoro En el quinto Sueño del Alma Girando la curva Sexto por fuera Sondecas Séptimo Sureño Feliz Octavo Nicodemus Noveno Cypher Décimo Big Dilan Última Green Island Están en tierra derecha Wormy Can al primer lugar Segundo soy Puyamí Tercero es Poroto Verde Cuarta la Tatamoro Quinto Sueño del Alma Por fuera Sexto Sureño Feliz Van a enfrentar los 400 Wormy Can Tercueso ventaja Segundo el Poroto Verde Tercera la Tatamoro Cuarto más abierto Sueño del Alma Quinto por el Centro Sureño Feliz Sexto se ubica Sondecas Por el centro de la pista A corta distancia La Tatamoro 200 metros finales La Tatamoro al primer lugar Segundo queda Wormy Can Tercero por los palos A cabeza El Poroto Verde Cuarto Sueño Feliz Quinto Sueño del Alma La Tatamoro fácil Aumentó ventajas A dos cuerpos Se pelea en el segundo lugar Por dentro Poroto Verde Y Wormy Can Gana La Tatamoro El segundo Wormy Can Tercero el Poroto Verde El cuarto Al parecer Sondecas Quinto Sueño Feliz Sexto Sueño del Alma Séptimo Big Dilan Octavo Nicodemus Último lugar es para Soy Puyami Green Island Ha sido bien productiva La Tatamoro En la quinta región del país Sergio Desde su llegada Ha logrado Esta es su tercera victoria Tiene un segundo Además tiene cinco terceros Todo esto en 15 presentaciones Y ahí está la defensora De Estud Juega Telá La hija de Boudou Swing Que logra un fácil triunfo Veniendo prácticamente Y siendo protagonista Con el grupo de vanguardia Desde el Vamos Apenas se abrieron los cajones Marcó una clara diferencia Usted lo dijo allí En su comentario inicial Una vez cruzada la meta La colocó afuera Y es por allí Donde avanzó Sin mayores inconvenientes Al alcanzar Esta clara ventaja De 12 medio cuerpos Sí, bueno El otro día Había quedado en la retina Que había corrido 1200 metros Y por dentro Hoy la situación Fue distinta Avanzó de buena forma De todas maneras Ha tenido un muy buen Comitivo Acá en Viña del Mar La Tatamoro La hija de Boudou Swing Con Luis Salinas Como entrenador Cristian Salinas El jinete En este cuarto compromiso Si avanza rápido La jornada Sí, claro Además Hoy con la motivación De tener el público Presente Y luego ya estaremos En el décimo compromiso Para vivir el premio Bartolomé Puigros Veremos a los ejemplares De la generación Por arena En el día de hoy Sí, claro, claro En 1300 metros Sí, digamos que Se han visto En su mayoría Por pista de pasto Recordemos Las primeras pruebas Precisamente Fueron a través de esta pista El Carlos Álvarez Condar Coloco el Federico Ceprein Toda la triple corona Los clásicos más importantes Hasta el momento Se han vivido Por pista de pasto A partir de hoy Y las tres siguientes competencias Para los productos De la generación Los que están más adelantados Aquí en Viña del Mar Los que vengan de Santiago También para la última etapa Van a correr Por pista de arena Por pista de arena Esta trilogía de compromisos Que marca la triple local Tres años Que larga En el día de hoy Preparándose Partieron Green Island Land Se paga La cuarta carrera Ganada por dos cuerpos y medio Tercero de media cabeza El cuarto en cuerpo El tiempo Un minuto Nueve segundos Diecisiete centésimas Pasa el séptimo Sondercat Octavo Suereño Feliz Noveno Cypher Curve a los novecientos Penúltima queda Green Island Por los palos Último por fuera Big Dilan Soy Puyami Mantiene Leve ventaja Sobre Wormy Can Tercero Puerto Verde Cuarta Por fuera La Tatamoro En el quinto Sueño del alma Girando la curva Sexto por fuera Sondercat Séptimo Suereño Feliz Octavo Nicodemo Noveno Cypher Décimo Big Dilan Última Green Island Están en tierra derecha Wormy Can Al primer lugar Segundo Soy Puyami Tercero Puerto Verde Cuarta La Tatamoro Quinto Sueño del alma Por fuera Sexto Suereño Feliz Van a enfrentar Los cuatrocientos Wormy Can Pescueso Ventaja Segundo El Puerto Verde Tercera La Tatamoro Cuarto Masabito Sueño del alma Quinto Por el centro Suereño Feliz Sexto Se ubica Sondercat Por el centro De la pista A corta distancia La Tatamoro Doscientos metros Finales La Tatamoro Al primer lugar Segundo Queda Wormy Can Tercero Por los palos A cabeza El Puerto Verde Cuarto Sueño Feliz Quinto Sueño del alma La Tatamoro Fácil Aumentó Ventajas A dos cuerpos Se pelea En el segundo lugar Por dentro Por otro verde Y Wormy Can Gana La Tatamoro El segundo Wormy Can Tercero Por otro verde El cuarto Al parecer Sondecat Quinto Sueño Feliz Sexto Sueño del alma Séptimo Se exhibe La llegada A segundo lugar Ganador Ganador Tres pesos 50 centavos Segundo Un peso 80 centavos Y tercero Un peso 80 centavos El ocho Pagó A segundo Siete pesos 50 centavos A tercero Tres pesos 90 centavos El cuatro Tercero Cinco pesos La exacta Trece mil Sesenta pesos La quiniela Nueve mil Doscientos Cuarenta Pesos La trifecta Doscientos Cincuenta y nueve Mil Ciento Noventa Pesos Apuesta Doble Veinticinco Mil Setecientos Setenta Pesos Nuevo acierto La superfecta Para la quinta Competencia Atención Van a quedar Cinco millones De pesos No hubo Retiros El once Fue el favorito El valor De enganche Atención En la apuesta Triple Dos mil Doscientos Pezos Pezos Aquí está Señores Al quinto Compromiso Mil metros Ganador Segundo Tercero Exacta Quinela Trifecta Superfecta Comienza otra Doble De mil La segunda Etapa De la triple Dos Viene aquí Hay pozos Revisamos De inmediato Señores Se viene La quinta El día Miércoles Veintiuno De julio Un día Para ponerlo En un marco Señores Con el retorno Del público A la cancha